Hola que tal, nuevamente bienvenidos. A continuación te dejo con la información que fue colocada en la página oficial de los temerarios en internet. Ingresa ahí a lostemerarios.net y podrás ver la gira que los temerarios van a realizar por los Estados Unidos lugares y fechas. A continuación te dejo con esta información para que la veas y recuerda suscribirte nuevamente a nuestro canal para que recibas noticias de los temerarios al momento. A continuación te dejo con la información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!